Tiene la palabra la diputada Romina Delca. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, ministro. Miren, muy breve, hemos presentado una larga lista de preguntas, entre las cuales hacemos mención a la verdadera pandemia que acompaña el coronavirus, que es la de los despidos y las suspensiones con rebaja salarial. Esto es una situación muy seria, porque vemos que el decreto presidencial, efectivamente no hay ninguna voluntad de hacerlo cumplir. Luego de las grandilocuentes declaraciones sobre Paolo Roca, se han homologado los 1.450 despidos en la construcción en el área de su empresa, y hoy mismo se están autorizando la rebaja salarial a 10.000 trabajadores en la empresa Techin. Y el argumento de que se aplica el artículo 223 bis de los acuerdos con las direcciones sindicales, en un momento en que su propio ministerio ha prohibido las asambleas y la actividad sindical, realmente está dejando que el argumento de la fuerza mayor lo utiliza la patronal para atropellar a los trabajadores y de ninguna manera para proteger a los trabajadores. Esto es un tema muy serio, porque estamos frente a una situación que realmente está hundiendo a los trabajadores. Y en ese sentido, hoy mismo, por ejemplo, hay 35 despidos en la editorial Atlántida, para mencionar un caso de los que todos los días nos estamos enterando. Por eso nosotros desde el Frente de Izquierda, desde el Partido Obrero, hemos presentado propuestas muy concretas. Acá para afrontar esta situación hace falta prohibir efectivamente los despidos y las suspensiones por un año. Y las suspensiones no pueden ser con rebaja salarial. Y para esa situación y para la garantía del salario, que entendemos debe ser garantizado por las empresas, en el caso de que no se pueda, deben tener garantía estatal para poder cubrirlo, es que hemos planteado no solo la necesidad de dejar de pagar la deuda externa, sino también hemos presentado un proyecto con un impuesto progresivo a las grandes rentas, fortunas, bancos, y a las propiedades de la tierra y a inmuebles ociosos. Son todas medidas para financiar, no solo el sistema de salud, sino también esta protección real de los trabajadores. En ese sentido, estamos muy preocupados por esta situación de acuerdos a la baja que se están haciendo sin mandato de los trabajadores y también muy preocupados por el vaciamiento sistemático que se está haciendo del ANSES autorizando rebajas de aportes patronales en forma sistemática. Quiero decirle que usted mencionó que tienen un análisis de baja conflictividad. Y lógico, por empezar, la gente en su mayoría tiene que estar aislada, pero por seguir, le recuerdo que su propio ministerio sacó una resolución que prohíbe la actividad sindical. O sea que efectivamente yo no festejaría la baja conflictividad, sino que en la medida en que sigan los despidos, las suspensiones, como hemos visto en el frigorífico Penta, la represión a los trabajadores que reclaman lo suyo, efectivamente la conflictividad se va a desarrollar porque es necesario defenderse de alguna manera si todas estas medidas que el Estado y el Gobierno no toma fondo permiten los atropellos patronales. Por último, creo que es claro que lo del subsidio del ingreso familiar de emergencia, que se han anotado 12 millones de trabajadores, no solo en su gran mayoría no se ha pagado, o sea, ya vamos para el tercer mes, porque muchos se van a percibir en mayo, o sea, que se está convirtiendo realmente en 3.300 pesos realmente por mes, sino que es claramente insuficiente. Por eso hemos planteado un salario de emergencia durante la cuarentena de 30.000 pesos, que entendemos debe financiarse con ese fondo que estamos planteando con estos impuestos y con las medidas que hemos planteado, y en ese punto hay que subir a 30.000 pesos el salario mínimo y las jubilaciones mínimas, me parece que en este sentido no podemos hacer que la pandemia además sea un azote para la vida de los trabajadores. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Gracias.